Bueno, bienvenidos de nuevo, seguimos con Gordon Freeman en Half-Life 2 y bueno, creo que ya debe quedar muy poco para terminar me baso sobre todo el que en el fondo hace unos cuantos capítulos que ya no cambia sigue siendo la ciudadela por dentro así que imagino que aquí debe desarrollarse el final del juego y bueno, el último capítulo ha estado si bien interesante y con acción tampoco aporta demasiado nos han quitado todas las armas, incluida la palanca y se han desintegrado y por alguna razón, nuestro dispositivo de gravedad, al no ser un arma ser más bien una herramienta lo que ha hecho es sobrecargarse pero bueno, llegará el momento en que también nos lo quiten como hemos visto antes y bueno, vamos a cargar la partida un poquitito antes para ponernos en contexto, como siempre hago y ver hacia dónde vamos nos estábamos subiendo en esta cápsula hacia arriba, por el edificio este tan gigante que tienen y en la parte de arriba es más pequeño como vemos esta torre de aquí es más estrecha está en una gran altura y bueno, ya no hay nada que hacer nuestra suerte está echada nos hemos entregado voluntariamente, supongo y aquí tenemos dos soldados de élite bien armados que nos quitan nuestro último dispositivo ya no tenemos armas y sin más, estamos atrapados vale, viene Judith Mossman no te esfuerces, es inútil hasta que no estés donde él quiere no hay nada que hacer vamos a escuchar un poco lo que tiene que decir Brim Corden gigantes de gas habitados por inmensas inteligencias meteorológicas mundos que se extienden a través de membranas donde las dimensiones se entrecruzan imposible describirlo con nuestro vocabulario Para lo que yo he visto tampoco hay palabras, Brin. Genocidio, maldades sin nombre. ¡Ay, Dios! Anda, si es Gordon Freeman, por fin. ¿Qué es eso, Polo? Le... estoy muy agradecido, doctor. Primero me lleva hasta la misma puerta de mi viejo amigo. Después se entrega a usted mismo. Si hubiera sabido que iba a venir directamente hasta mi oficina, no me habría molestado en perseguirle. Estando los dos bajo mi custodia, puedo hacer un trato con la alianza imponiendo mis condiciones. Doctor Brin, Wallace... Sí, Judith, ¿qué pasa? Deberíamos llegar a un trato para que Ellie continúe con la investigación. Gracias a ti tenemos todo lo necesario en ese aspecto. Estás más que preparada para terminar su investigación. Lo que no podemos hacer, ni tú ni yo, es convencer a la muchedumbre de que se olvide de su absurda lucha. Y aún así, Ellie se niega a pronunciar las palabras que lo salvarían a todos. ¿Resgatarlos? ¿Para qué? Ellie, si no vas a hacer lo correcto por el bien de todo el mundo, a lo mejor puedes hacerlo por uno de ellos. Alex, cariño... ¡Papá! ¿Gordon? ¡No! ¡Maldito seas, Brin! ¡Deja que se vaya! De ti depende, mi viejo amigo. ¿Vas a dejar que tu cabezonería condene a todas las especies o... ...darle a tu hija la oportunidad que su madre no tuvo? ¿Cómo te atreves a mencionarla? Alex, tienes los ojos de tu madre, pero el carácter terco de tu padre. Pues todavía no ha visto nada. ¿De veras? Bueno, veamos de qué te sirve al otro lado de un portal de la alianza. Adelante, Brin. Si eso es lo peor que puedes hacer, envíanos por el portal. Ni mucho menos es lo peor. Pero puede que no opines así una vez estés allí. No es necesario. Cierto. Es perder el tiempo. Por suerte, parece que la Resistencia está por aceptar un nuevo líder. Que además, es el perfecto títere para aquellos que lo controlen. ¡No! No le hagas caso, Gordon. ¿Qué le parece, Dr. Freeman? ¿Se da cuenta de que su cabeza se ofrecía al mejor postor? Gordon jamás haría un trato con usted. Entiendo que prefiera no hablar de ello ante sus amigos. Me deshago de ellos y hablamos tranquilamente. No te esfuerces. Papá, lo siento mucho. Alex, hija mía. ¿Judith? ¿Qué estás haciendo? Lo que yo sola no podía lograr. Te vamos a parar los pies. Ya era hora. Ya veo. Se ha vuelto loco el pavo. Loco de poder. ¿Saben que les traicionaste? Irán a por ti. Judith. Doctora Mosmas, por favor. Lo siento, Wallace. Es demasiado tarde. Ahora es posible entrar a hostil. No. ¡Rápido! ¡Cuidado! Papá, espera. Está... Está... Está mirando para que sirve. ¡Cuidado! ¡Va! ¡Va! ¡Hostia! Así que eso es lo que hace. Mi madre, que destrozo. Ha mandado la mesa a tomar por culo. No hay tiempo, Alex. ¡Erví hacia el portal! ¡Ha hecho un agujero! Necesitarás esto. Doctora Mosman. Judith. Cuida de mi padre. No te preocupes. Papá, no voy a decirte adiós. Nunca. Venga, Gordon. Bueno, al final parece que la doctora Mosman se ha puesto de nuestro lado. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Esto que es... Este tío tiene mucho eco, creo. Bueno, continuemos. No hace mucho que nos conocemos, pero... Sé que no tenías por qué hacer esto. Yo tenía que rescatar a mi padre. Pero tú... Bueno. Gracias por venir. De nada, guapa. Eh, escucha. Es él. ¿Con quién habla? Ahí está. Dice que le van a dar otro cuerpo. Pero no puede... No puede sobrevivir. ¡Oh, mierda! ¡Hostia! ¡Maldita sea! ¡Otra vez no! Se escapa. ¿Lo viste? La pistola antigravedad. Este no se entera de nada, ¿eh? ¿Quién sabe a dónde irá? ¡Dios mío! Es el reactor de fusión residual de la Ciudadela. Alimenta el dispositivo del teletransportador. No tendremos otra oportunidad como esta. Tenemos que detener al Dr. Green. ¿Alguna idea? No puedo desconectarlo. Parece que ha transferido el control a la otra dimensión. Tendrás que llegar al núcleo y hacer lo que puedas. Vale. Abre el ascensor entonces. No olvides recargar el traje. Vale. Cárgate lo que puedas, Gordon. Pero... Ten cuidado. Muy bien. Hacen de las cosas. El administrador está hablando con la inteligencia superior. Son esos seres que apenas hemos visto. Son puro cerebro. Tienen una gran inteligencia. Creo que le van a dar un cuerpo nuevo para que sobreviva en otro sitio. Algo así. Es el Dr. Green. Ahí está. Dr. Green. No debería estar ahí. En el momento de la sinapsis, cuando me teletransporte, la cámara se inundará de partículas mortales desconocidas por la ciencia humana. Quizás cuando tenga el placer de estudiarnos, le pondré alguna su nombre. Así no caerá todo en el olvido. Para cuando la singularidad desaparezca, yo estaré muy lejos de aquí, en otro universo para ser precisos. Sin embargo, usted será destruido de todas las formas posibles. Incluso en algunas, esencialmente imposibles. ¿Qué diablos? ¿Dónde? ¿Dónde? Tienen una gran inteligencia de lo que esperas, que es el que la parte de la subordinación de la subordinación de la subordinación de la subordinación de la subordinación. Así que, no te preocupes por eso. A ver, no hay problema. A ver. Para el otro lado. Para el otro lado. Muy bien, ya tenemos el problema resuelto. Vale. Hay que ir subiendo por aquí, pero rápido, porque este pavo no va a esperar, se va a terminar de cortar. Cuando suceda, me voy a desentrogar. Malditos, no vais a perder el tiempo. O te destruiré. Genial. Oh, no. Y venga empezando la ascensión. Atención. Corre, Gordon, antes de que escape. Tranquila, ahora lo que puedo. El problema es que no sé cuál de estos me lleva arriba. Este seguramente no. Pero por aquí sí. Joder, ¿qué tiene montado aquí? Esa cosa no existe en la tierra. Me ando en la sacado. Vale, esto sube. Vale. ¿Y ahora? Vale. Malditos seáis. Parad ya. No tiene mucha gracia. Vale, 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 vale. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. A ver. Hay que seguir por aquí. La Virgen. Vale. Sube, 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 sube. Ya voy, guapa. Necesita energía. Está un entre nosotros, Dr. Freeman. No por mucho tiempo, me parece a mí. A ver. Vale, voy a usar esta con otro esfuerzo. Esto debería funcionar, sí. Funciona. Ah, Dios mío. Se está abriendo el portal. No te preocupes. Tengo una idea. Es una buena idea, pero es una idea. Espero que haya un montón de especies. Bien. Bien. Funciona. No te preocupes. No te preocupes. No tiene ni idea de lo que está aquí. Funciona. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Mal, maldita sea. Vale. No se sabe lo que se desencadenaría. Podría derribar toda la misma vela. Piénselo. Piénselo. Vale. No. Me necesita. Bien, lo has conseguido. Va a explotar, cuidado. Venga, Gordon. Tenemos que salir de aquí. Kifa todavía. Dios. ¿Se ha parado el tiempo? ¿Es la hora, Dr. Freeman? De verdad que ha llegado la hora. Parece que fuera ayer cuando llegó. Ha hecho un buen trabajo en muy poco tiempo. Tan bueno que he recibido ofertas interesantes para usted. En condiciones normales, ni las tendría en cuenta, pero con los tiempos que corren. En lugar de darle la satisfacción de decidir, me tomaré la libertad de elegir por usted. Llegado el momento, si es que llega otra vez. Le pido disculpas por esta imposición arbitraria, Dr. Freeman. Confío en que empiece a entender todo durante el curso de... Bueno. En realidad, no puedo decirlo. Mientras tanto, yo me quedo aquí. Mientras tanto, yo me quedo aquí. Mientras tanto, yo me quedo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La mar! ¡La mar! ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, gracias por haber seguido la saga, espero que os haya gustado mucho. El final tan raro con el G-Man parando el tiempo y dejándonos en hibernación. Vamos a ver cómo resuelven el tema este y gracias y hasta luego.